¡Luchadores! Fíjate que Una de las partes más difíciles Fue que yo Mi error fue subestimar a Rocky Pensé que era una persona que nada más hablaba Ya vi que no Arriba del ring se desempeña como todo un profesional En contra de mí Entonces, eso es lo que más le admiro Pero esto no se acaba aquí Esto Esto solo es un pase Directamente a la lucha por su campeonato Más cara, una lucha muy desgastante Lo vemos ahorita Antes de empezar la entrevista, tomamos agua Una lucha muy desgastante esta final Sí, claro, te digo, subestimé a Rocky Creo que Pensé que era mucho más débil de lo que Me decía que era Pero Él Demostró ahorita Que es capaz de mucho Por quedarse con esta leyenda de plata Pero hoy Hoy Yo me convierto en el luchador más joven En obtener este trofeo ¿Qué le da a Máscara Dorada 2.0? Enfrentar a Rocky Romero En esta final Vencerlo Y llevarse el trofeo ¿Qué le deja esta lucha? Esta lucha me deja mucho aprendizaje Mucha experiencia Creo que A pesar de que Rocky es una persona muy habladora Le pude absorber mucho de su conocimiento Arriba del ring Esto También es un pase directo Quizás A las luchas internacionales Máscara Dorada Con esto ya se confirma Que fue una buena decisión Hacer el cambio de personaje Y dar este salto Que muy poco se podrían haber atrevido Pero ya lo tienes sustentado En esta leyenda de plata Claro que sí Cuando me dijeron Que iba a cambiar de nombre Yo no lo vi como algo malo Lo vi como una oportunidad de trabajo Y creo que ahorita Se están viendo estos frutos De que Máscara Dorada 2.0 Está haciendo su camino Y va Directamente al estrellato ¿Dónde colocas esta leyenda de plata? Después de tantas medallas Que tienes en casa De todos los tornos amateur Que has conseguido ¿Dónde colocas esta leyenda de plata? No sé Creo que hasta la voy a poner En mi entrada De mi casa Creo que Es un trofeo Para presumirlo Y lo voy a tener En un lugar muy especial Porque es uno de Es el segundo trofeo Más importante Que gano como luchador profesional El niño aprobó el examen ¿No? El niño aprobó el examen Claro que sí Decía mucho que era un niño Que no tenía potencial Para ganarle Pero hoy La gente mexicana Mis paisanos Se dieron cuenta Que yo no estoy jugando Yo no soy un niño Como él dice Yo vengo A comerme el mundo Y si es Pasar por arriba de Rocky Lo voy a hacer Una y otra vez Máscara Rumpo Al Grand Prix ¿Cómo te deja esta victoria? ¿Qué confianza te da? Me da mucha confianza Sobre todo Y enfrentar a Rocky Sabemos que está En 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 este Grand Prix Pero Creo que también es una oportunidad De luchar con Los demás extranjeros Hay muchos buenos luchadores Hiromu Creo que es uno de los luchadores Que me gustaría Enfrentar Y no solo me van a ver con Rocky Me van a ver Luchando contra todos Máscara ¿Qué pensabas en el momento De que te estaba aplicando La de al caballo? Prácticamente pensaban Todos que ya te iban a rendir Fue un movimiento Muy inteligente Acerca de la leyenda de plata Me intentó ganar Con su llave Pero no Esa llave Como lo digo Es mexicana Yo no me iba a derrumbar Con una llave Que un extranjero iba a hacer Pero que la llave es mexicana Entonces Gracias a Dios Encontré la salida Y alcancé a agarrar la cuerda Con la pierna La decisión La semana pasada Quisiera enfrentar Al futuro O al próximo Hidro De la arena México Hoy la arena Se te entregó Al 100% Gracias Gracias a toda mi gente Creo que No hubiera sido posible Este trofeo Sin todos ustedes Le doy muchas gracias A toda la gente Que me apoyó Desde el inicio Hasta el final De la lucha Para mí Es algo muy Muy reconfortante Que cuando cuentan La tercera palmada La gente estalla Esto significa Que algo estoy haciendo bien Y así Y si a la gente Le está gustando No voy a dejar de hacerlo Máscara Podría ser muy oso Lo que te voy a preguntar Pero con esto Ya empieza la transición Para un nuevo ídolo Rungo al centenario Del concerto mundial De Rocha York Puede ser Puede ser Y si no Vamos a estar también En el 90 ¿Por qué no? Me gustaría estar enfrentando A todas las estrellas Creo que Esto Y muchos otros trofeos Que vienen Por delante de mi carrera Nos vamos a consolidar Como una estrella Máscara ¿Qué hay que mejorar? ¿En qué hay que trabajar? Porque bien lo dices Este es uno de los primeros capítulos Que vas a tener con Rocky El que sigue Parece ser su campeonato ¿Qué hay que mejorar? Para ahora quitarle el campeonato Creo que Hay que seguir entrenando Unir ciertos detalles Ahorita Las llaves que me aplicó Los castigos que me aplicó Creo que Me agarró desprevenido Debo de empezar a entrenar Un poco más Estudiarlo más En los videos Y creo que empezar A trabajar un poquito más En la defensa de las llaves Pero Creo Que con mi estilo aéreo Vamos a dominar A Rocky Romero Máscara dorada Como tú sabes Volador Junior Es uno de los gladiadores Que mejor conoce A Rocky Romero Ahorita mencionas tú Que con tu estilo aéreo Vas a poder Vencerlo nuevamente ¿Qué podrías Pues retomar O destacar De todo lo que hizo Volador Junior Ante Rocky? Fue algo importante Las luchas de volador Con Rocky Porque de ahí Yo tomé toda la experiencia Y logré estudiar a Rocky Una lucha por campeonato En Fantástica Manía Yo subí de second De volador Entonces Ese momento Me dio para mí Como si estuviera Viendo el video Pero en carne propia Entonces Creo que desde ese momento Me di cuenta De sus desventajas Y sus ventajas Empecé a trabajar desde ahí Después de salir En silla de ruedas Levantarlo Para que se meta al ring Hoy Hoy Este troceo Me valida Como que estoy subiendo A las luchas estrellas Y me estoy convirtiendo Cada paso más En una estrella Parece que la plata Y el oro Es el color favorito Del Consejo Mundial ¿No crees? Claro que sí Creo que Son unos colores Muy bonitos Son colores que Destellan Y les gusta a la gente Yo Seguiré sacando mis colores Seguiré sacando colores diferentes Aunque la gente Le esté gustando mi trabajo Yo estoy feliz Máscara ¿Para quién va dedicado Este triunfo? Este triunfo Va dedicado A toda la gente Que me ayudó Que me apoyó Todos mis profesores Creo que Esto no hubiera sido Posible sin ustedes Y esta lucha Va dedicada Para mi sobrino Que está un poco enfermito Y esta lucha Va dedicada para ti Santi Muchísimas gracias Gracias